Presentamos el Códice de María Magdalena de José Manuel Pedros, una novela histórica que habla de la historia, de la historia, de la gran historia, de la historia más grande, siempre se dice, que ha sido publicado por Olé Libros. José Manuel, la historia más grande, siempre la historia más grande jamás contada, es inagotable la vida de Cristo y la especulación sobre la vida de Cristo. ¿Qué cuenta exactamente este Códice de María Magdalena? Bueno, pues la novela esta tiene en realidad dos líneas diferentes, una línea narrativa que se desarrolla en la actualidad, en el siglo XXI, que tiene su base en Jerusalén, Roma y el Vaticano, esta línea narrativa es ficción, una especie de trama negra, y luego está el Códice propiamente dicho, que es otra línea narrativa distinta, con otra voz diferente, la voz de María Magdalena, que se desarrolla en Jerusalén fundamentalmente en el siglo I. Primero, por los años 70, 72, cuando Jerusalén ha sido destruida por las tropas de Tito, se encuentra la ciudad totalmente deshecha. Y María Magdalena, al final de su vida, cuando ya es una anciana, 70, 72 años aproximadamente, pues va recordando toda su vida con Jesús de Nazaret, con los apóstoles más significativos, con los discípulos, y narra, pues eso, sus vicisitudes y todo lo que le ha ocurrido en toda su peregrinadula en todo este tiempo. ¿Cómo te llegó el interés por María Magdalena? Bueno, pues lo cierto es que yo sobre el tema de la Iglesia Católica he tenido una curiosidad importante desde hace unos 30 años o 32 años. Publiqué hace 4 o 5 años otra novela también histórica, religiosa, que fue el romano, y tenía un material importante que había acumulado, y la figura de María Magdalena me había interesado fundamentalmente, porque era una historia que se había desfigurado mucho. Se había contado algunas historias relacionadas con ella y tal, pero lo fundamental, lo realmente importante, o se había ocultado o se había desfigurado. Entonces me interesó mucho esta historia, empecé a profundizar, y junto de 3 años de trabajo, investigación y tal, es lo que ha hecho que al final publicara la novela esta de María Magdalena. ¿Cuál es, qué tesis tratas de demostrar en el libro? En realidad no trato de demostrar ninguna tesis. ¿Divertimento? Simplemente, hay varias líneas históricas que son diferentes sobre el trasfondo este, y yo no trato de demostrar absolutamente nada, simplemente de contar una serie de historias, de vivencias, que me han parecido lo más racional posible, al margen de todo lo que se ha contado de ella, de la figura de Jesús y tal, y que se acopla perfectamente a la actualidad. Porque los problemas que había en Palestina en el siglo I, problemas políticos, problemas religiosos, problemas culturales, en realidad no son diferentes a los problemas que existen en la actualidad, más o menos son los mismos. Y entonces, lo que he querido es hacer una especie de simbiosis entre una cosa y otra, para ver que los problemas que existían entonces eran similares a ahora. Y que si los repetimos los problemas es porque no conocemos la historia, y ya sabemos que no la han repetido hasta la saciedad, que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, es lo que de alguna manera he intentado yo reflejar aquí. Hablar del Códice de María Magdalena nos viene inmediatamente a la mente el recordar el Código da Vinci, donde ella recupera la figura de María Magdalena y lo enlaza con determinadas cuestiones, con determinados grupos esotéricos, con el mundo del Grial... ¿Es deudor este Códice de María Magdalena o es totalmente antagonista? No, es totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo que Dan Brown en su Códice de Código da Vinci cuenta. Fundamentalmente se ha basado en la leyenda francesa, que dice que María Magdalena huyó de Roma junto con Lázaro y Santiago y algún otro apóstol, y que se estableció más o menos por el sur de Francia, en Ays-en-Brohans, que estaba María Magdalena embarazada de Jesús, que tuvo una hija que se llamaba Sara, y que esa hija fue la madre, digamos, de todos los reyes franceses, de los merovincios. Esto, desde mi punto de vista, es una leyenda francesa que viene ya de muy atrás y que Dan Brown explotó en su novela El Código da Vinci. Pero yo no he utilizado para nada esta leyenda. Me he ceñido a lo que me parece más verosímil, históricamente hablando, sobre María Magdalena. Ella estuvo en Jerusalén, es posible que viajara hacia la India, estuvo en Éfeso, luego volvió a Jerusalén. Y todo eso es lo que, de alguna manera, históricamente al menos, tiene más trascendencia para ella. ¿Y qué fuentes documentales has utilizado? Pues, aparte de barajar los evangelios, distintos evangelios, he utilizado también los evangelios apócrifos, he utilizado mucho ensayo y mucho libro de historia que se ha publicado sobre el tema y también todos los documentos históricos que han ido apareciendo a lo largo, sobre todo, del siglo XX, de 1940, 1950, hacia acá, desde hace cuatro días prácticamente, como puede ser el Códice Chaco que apareció en 1970, aproximadamente, y que National Geographic publicó hace unos 10 o 12 años, aproximadamente. Los papiros de Nahamadí, que aparecieron en el norte de Egipto, y los papeles de Qumran, que cuentan más o menos las vivencias de los esenios. Esos datos son los que... Has nombrado los apócrifos porque, de hecho, hay un apócrifo de María Magdalena. Sí, hay un apócrifo de María Magdalena. Dentro de los apócrifos, fundamentalmente, los que más me han interesado a mí, han sido los gnósticos, sobre todo el Pistis Sofía y el Evangelio de Felipe. Felipe es uno de los apóstoles, para mí, más racionales de Jesús. Él fue el que, en el Sermón de la Montaña, dijo aquello de que con 200 denarios de plata no es suficiente para alimentar o para comprar pan para toda esta gente, con lo cual ya demostraba su lógica. Y el Evangelio de Felipe, entre otras cosas, es muy categórico. El Evangelio de Felipe dice que las muestras que tenía Jesús con María Magdalena, a los demás apóstoles y a los demás discípulos le desorientaban un poco porque tenía unas muestras de cariño que con ellos no tenía. Incluso Felipe, en su Evangelio, dice que María Magdalena era la koinonos de Jesús. Y koinonos es una palabra de origen griego copto que significa esposa y amante. O sea que es evidente que lo que la Iglesia, desde el siglo IV aproximadamente, el concilio de Elvira, que fue donde se decretó que María Magdalena era una prostituta, hasta entonces la figura de María Magdalena era la apóstol fundamental, por encima de Pedro y por encima de Pablo. Y a partir del siglo IV, año 300 o 324, según unos historiadores u otros historiadores, en el concilio de Elvira, ahí se decretó que María Magdalena a partir de entonces iba a considerar una prostituta basándose fundamentalmente en un texto dudoso del Evangelio de Lucas en el que decía que había una mujer a la que Jesús había arrojado en los siete demonios, que se acercó a él y le lavó los pies. Pero eso forma parte también de ese imaginario y sobre todo de cómo se proscribe dentro de los concilios y se va trazando en un momento determinado y que luchar contra infieles, luego hay que demonizar determinadas cosas y hay que separar la paja del trigo, por lo que consideraba paja del trigo, o que era contrario a los intereses teológicos. Sí, sí. Pues el Evangelio de Lucas, en ese pasaje, en el que dice que una mujer lavaba los pies y tal, sin decir quién era, se aplicó a qué podía ser la figura de María. Que Juan, el Evangelio de Juan, por otra parte, indica que en ese mismo pasaje, esta mujer se llamaba María y que era la hermana de Lázaro y de Marta, los discípulos de Jesús de Betania. Esto ha hecho que algunos piensen que María de Betania es María Magdalena, pero no tiene lógica porque Betania es una aldea que está a tres kilómetros de Jerusalén, en Judea, mientras que Magdala está al norte, a 150 kilómetros de Jerusalén, y que está junto al lago Tiberiades. No tiene nada que ver una zona con otra. De momento lo dejamos ahí, no desvelamos más cosas. El libro ha tenido muy buena aceptación, va por la segunda edición. El Códice de María Magdalena, una historia interminable. ¿Alguna vez se dejarán de escribir novelas sobre Jesucristo y su entorno? Pues yo creo que no. Y de especular. Yo, para mí, la figura de Jesús de Nazaret es la figura más importante de toda la historia. Es la figura que ha cambiado por completo todo lo de Occidente, todo el devenir y toda la historia de Occidente. Occidente no se concebiría, de hecho, el año que estamos aplicando... Sí, la cultura judeocristiana. La cultura judeocristiana ha influido fundamentalmente en todo Occidente. Entonces, es importante que se siga indagando, que se siga investigando sobre el tema. No sé si algún día se podrá aclarar al 100% todo, pero, bueno, ahí estamos en... Y si no, nació el mito. Sí, claro. El Códice de María Magdalena, José Manuel Pedro, es un placer hablar contigo. Mucho éxito con el libro y que vengan muchas novelas más. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.